El Universal TV Lo que se conoce en detalle es que Ramón Mercader, que se había infiltrado en los círculos de Trotsky, llegó la tarde del 20 de agosto de 1940 a la casa con la idea de que le revisaron un texto. Él se había hecho pasar como político, se había hecho novio de una de sus seguidoras, una traductora que vivía en Nueva York y con él pudo entrar a la casa de Trotsky. En ese momento, cuando Trotsky está leyendo su texto, él lleva en la gabardina un piolet cocido a mano, que saca, le había recortado el mango y se para detrás de él y le hunde 7 centímetros la parte gruesa del piolet, lo hiere de muerte y lo mata. Según ha documentado Juan Cedillo, la intención no era que Ramón Mercader fuera el asesino. El agente soviético Leonidas Eitingon había contemplado a otros para esta labor. Era la madrugada del 24 de mayo de 1940. Ese es el primer atentado que se realiza contra Trotsky. Lo dirige el coronel de la Revolución Mexicana, David Alfaro Siqueiros, quien había sido reclutado en España en la Guerra Civil. Lo sacan de la Guerra Civil Española como una serie de mexicanos y durante meses organizan un primer atentado que fracasan. Debido a ese fracaso es que a Leonidas no le queda otro remedio más que utilizar al personaje que habían infiltrado en los círculos de Trotsky para ser un espía que les dijera cómo estaba distribuida la casa, cómo estaba la guardia y cómo estaban en general los movimientos de la fortaleza de Coyacán. A Ramón Mercader no lo habían seleccionado para que participara en el crimen. Es un último recurso para que lo matara debido al fracaso de todo esto. Zedillo explica en su libro que para Trotsky fue una sorpresa recibir el asilo del presidente Lázaro Cárdenas, quien simpatizaba con el movimiento socialista. Diego Rivera se convierte en un cabildero para que Cárdenas, Lázaro Cárdenas, decida darle asilo político a Trotsky. Trotsky se sorprende y ya no le queda otra alternativa porque nadie lo quiere recibir. Se sorprende que un país tan lejano a la Unión Soviética le permita dar asilo. De hecho, cuando llega se sorprende en el país porque el tren presidencial del mismo Lázaro Cárdenas lo está esperando en el puerto Tampico para llevarlo a la capital mexicana. También le llama la atención que Frida Kahlo trae una vestimenta muy colorida y la está esperando. Y también se queda muy impresionado por el paisaje tan exuberante de la naturaleza mexicana. Sin embargo, dentro del gobierno cardenista había simpatizantes del comunismo que estuvieron dispuestos a traicionarlo. Había una serie de comunistas que estaban muy comprometidos con la Unión Soviética pensando que la Unión Soviética en ese momento que tenía apenas menos de 20 años o aproximada de 20 años de tener una revolución a favor de los obreros que no se conocía, que después sería un fracaso terrible. Entonces estas personas que colaboran con los soviéticos para matar a Trotsky están tratando de justificar su colaboración como una ayuda a la revolución porque veían a Trotsky como un enemigo de Stalin y un enemigo de la Unión Soviética.